Entonces, cuando tenemos este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que resolver es lo que está en la parte más interior de los signos de agrupamiento. En este caso, pues nuestro signo de agrupamiento más interno, el primero que tenemos que responder siempre, es el 4 menos 7. Entonces, pues por facilidad vamos a copiarlo todo igualito y nada más aquí en lo que está marcado es lo que le vamos a cambiar. Menos 6 más, pongo mi llavecita, 3 menos 4 menos 2 y ahora resuelvo 4 menos 7. Si se acuerdan, la regla nos dice que cuando estamos sumando o restando, si sumamos o restamos números con signos diferentes, los restamos. Y ponemos el signo del mayor. En este caso, pues tenemos 4 menos 7, así que restamos 7 menos 4 me da 3. ¿Y qué número es más grande? 4 o 7. Ah, pues es 7. Entonces el resultado es menos 3. Y lo dejo ahora sí todo igualito. Ahora este que acabo de escribir es el que voy a resolver. Nuevamente tengo que terminar de resolver lo que está en paréntesis. Aquí entre paréntesis tengo el menos 3. Pero justo al lado del menos 3 y sin que un signo lo separe, hay un menos 2. Cuando los dos números están así pegados como este, sin que lo separe un signo, significa que hay una multiplicación. Entonces, para poder quitarle el paréntesis a ese menos 3, tengo que hacer una multiplicación. Y voy a poner menos 6, todo lo demás lo copio igualito. 3 menos 4, y aquí sí, multiplico. Menos 2 por menos 3. Esta es otra regla, pero esta regla la aplicamos únicamente para multiplicaciones y divisiones. Y esta regla nos dice, si multiplicamos o dividimos números con signo igual, el resultado será positivo. Pero esto solo es para multiplicación o división. Entonces, aquí tenemos una multiplicación. 2 por 3 me da 6. Y como el signo es el mismo, pues se convierte en más 6. Cierto. Listo, ya merecí ser en mi paréntesis. Ahora, ¿quién me va a ayudar? Pues, tengo que deshacerme del corchete. Y en este corchete vemos que dice 4 más 6. ¿Y eso es una regla? Sí, sí es una regla. Es una regla, pero lo aprendimos desde que estábamos en la primaria, y por eso lo vemos muy automático, pero es una regla. Como la primera nos dice, si sumamos o restamos números con signos, ahora no son diferentes, son iguales. Iguales los sumamos y les dejamos el signo. Bueno, en este caso, pues vamos a sumar 4 y 6. Y el resultado de esa suma, le voy a poner el signo positivo, porque los dos son signos positivos. Entonces, voy a poner menos 6, más, le pongo mi llavecita, 3, menos, abro mi corchete, y 4 más 6 me da 10. Es más, le puedo poner hasta el signo, más 10. Cierro mi llave, signo igual. Y al igual que como hice en el paréntesis, pues ahora lo que necesito es deshacerme del corchete. Pero ahora sí, justo antes del corchete, hay un signo negativo. ¿Y hay una regla para eso? Sí, hay una regla para eso. La regla nos dice que si hay un signo negativo antes del signo de agrupación, ya sea llaves, corchetes o paréntesis, se van a escribir para que no se les olvide, todos los signos de adentro cambian. Es decir, que si acá estaba como positivo, pues el resultado me lo va a cambiar y me lo va a convertir en negativo. Y va a ser, lo copio todo igualito, menos 6, más, pongo mi llave, 3, y aquí es donde voy a hacer el cambio. Es como que diga, menos por más, menos, menos 10, cierro la llave, y listo. Y pues como ya es costumbre, nos tenemos que encargar de deshacernos de lo que está en el signo de agrupación, que en este caso es 3 menos 10. ¿Qué regla vamos a usar? La primerita, la que nos dice que si sumamos o restamos números con signos diferentes, pues los vamos a restar en realidad. Entonces, quiere decir que ya voy a hacer una resta y voy a poner el signo del mayor. O sea, voy a restar 10 menos 3 y le voy a poner el signo del 10 porque es el que es el más grande. Es, copio todo igualito, menos 6, más, 3 menos 10, menos 7, igual A. Y ahora, pues me tengo que deshacer de este corchete. Perdón, de esa llave no es un corchete. Se vejo el cerebro. Y vamos a usar esta regla que tenemos en azul que nos dice que si es un signo negativo lo que está antes, se cambian, pero si el signo es positivo todo se queda igual. Entonces, en este caso, pues va acompañado de un signo positivo. Y me va a quedar menos 6 menos 7. Y ahora, solo tengo que hacer la última operación y ya terminé. Cuando los números son iguales, los sumamos y les dejamos el signo. 6 más 7 me da 13. Y como en ambos casos el signo es negativo, pues es menos 13. Y ese es el resultado de esta actividad, de este ejercicio. De este primer ejercicio. Menos 13. ¿Alguna duda, jóvenes? Nada. Bueno. Váyanse, cualquier cosa me lo ponen en los comentarios cuando les mande el link. Tal vez eso les guste más. Ser como youtubers. Ok. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Aquí. Ese lo voy a poner de una vez la otra regla que nos dice si multiplicamos o dividimos números con signo diferente, el resultado es negativo. Ya tenemos nuestras 6 reglas que nos van a servir para esto. Ahora no debe haber problema para resolver esto. Comenzamos como en la anterior resolviendo el signo que está más al dentro, el más chiquito que es siempre el paréntesis. Entonces, todo lo demás lo voy a copiar igualito, solo lo que está en el paréntesis lo voy a resolver. Y voy a poner 8 menos llavecita 5 menos 4 corchete menos 6 más 7 abro paréntesis y me dice 5 menos 2. Acá tenemos 5 que es positivo y 2 que es negativo. Entonces, si tenemos los números con signos diferentes los restamos y ponemos el signo del mayor. en este caso el signo es más, perdón, el 5 es más grande que el 2. Entonces, le vamos a dejar el signo del 5. 5 menos 2 me va a dar más 3. Y sigo copiando igualito. Luego, en mi segundo paso, voy a tener que deshacerme de este paréntesis. Pero vemos que está pegado a un más 7. ¿Y qué regla es esta? la que nos dice que si vamos a multiplicar por números con signos iguales, el resultado va a ser siempre positivo. ¿Pero cómo sabe que es una multiplicación? Porque las multiplicaciones se pueden expresar con el signo de la tachita que siempre usamos, con una bolita, con una letra pegada a un número, por ejemplo, 2A, pero todavía no lo hemos visto, o con un número pegado a un signo de agrupación, 3, abro paréntesis, 2, es una multiplicación también. Entonces, cualquiera de estas formas nos expresa una multiplicación, por eso este que tenemos aquí también es una multiplicación. Así que vamos a resolverlo todo, y nada más la multiplicación es la que vamos a hacer, todo lo demás lo vamos a dejar igualito. 8 menos llave, 5 menos 4, corchete, menos 6, y acá viene más 7 por más 3, 7 por 3, 21, y como nos dice la regla, si son el mismo signo, el resultado es positivo. Entonces, voy a ponerle más 21. Ciego aquí, ah, no es cierto, no ciego aquí, menos 3, y ahora sí ciego. Entonces, ya me deshice de mi paréntesis, ahora el siguiente, mi siguiente víctima, es el corchete. Si vemos, tiene una serie de sumas y restas, está fácil, entonces, tenemos que restarle a 21, 6, nos va a dar 15, y 15 menos 3, 12. Entonces, continuamos. 8 menos, abro llavecita, 5 menos 4, corchete. Y aquí habíamos dicho que era 12. 12 igual a, y cada vez estamos más cerca del final. ¡Qué emoción! Aquí, hay que deshacernos de este paréntesis, que está pegado a un menos 4. Y como son signos diferentes, yo ya sé que cuando haga la multiplicación, el resultado me tiene que dar negativo, porque son signos diferentes. ¿Cuánto me va a dar 12 por 4? Pues no lo sé, acá lo voy a ver. 12 por 4. 2 por 4, 8, 4 por 1, 4. Ahí está. Me tiene que dar menos 48. Entonces, copio todo igual, siempre, 8 menos, llavecita, 5, y ahora me debe de dar menos 48, cierro la llave, signo igual. Y nos tenemos que resolver ahora lo que está dentro de la llave. 5 menos 48. ¿Qué regla es? Pues esta que nos dice que si sumamos o restamos números con signos diferentes, pues vamos a usar una resta y vamos a dejar el signo del más grande. ¿Quién es más grande, 5 o 48? Obviamente 48, entonces vamos a dejarle signo negativo. Y nos va a ser 8 menos, llavecita, 5 menos 48, menos 43. Aquí está. Y ya estoy a punto de terminar y nos dice que si hay un signo negativo antes del signo de agrupación, todo cambia. Y acá hay un signo negativo. Entonces cuando yo saque de la llave ese 43, se tiene que convertir en positivo, 8 más 43. Y ahora lo resuelvo, 8 más 43 es 51. Y aquí ya tengo el resultado final. Que fue 51. No.